Mi casa Era un abrazo con aromas Afuera el mar oleaba en adoquines Por suerte había chapas que en la siesta Hacían que llover no fuera triste Y hablo de mi casa nunca nuestra Mudándonos de barrio sin opciones A la hora de movernos, que increíble Imaginar un mundo en los camiones La casa, ningún living de una pieza De los despertadores tan temidos Soñando que tal vez quizá no suene Para ir a mi otra escuela de bandidos Jamás podré elogiar a mi pobreza Tan solo es el cristal de mi pasado Que suena como copa en esta noche Y abraza con su vino destapado Mi hermano heredándome la pizza Aquella que vistió también a un primo Así fue que aprendimos el secreto De compartir los paches y el camino El carnaval y el tango fueron cura Mi vieja me cantó Mi vieja me cantó duerme negrito Mi pobreza tan solo es el cristal de mi pasado Que suena como copa en esta noche Y abraza con su vino destapado Y abraza con su vino destapado ¡Gracias!